buen día y bendiciones hoy en los deportes con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita me gusta comentó y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta los más necesitados como los niños que entregamos mochila con útiles escolares los jóvenes adultos útiles deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia de nosotros para ayudar a los más necesitados el español y la liga española el español y la liga española el real sociedad la real sociedad se enfrenta al real madrid a las 3 de la tarde y el trato ha metido por y espion por un canal de espion plus es el único partido que hay de la real sociedad de real madrid en el día de hoy el español y porque no hubo partido ayer en la france el y uno la liga francesa ayer tampoco hubo partido pero hoy se enfrenta montepelier y el nante a las tres de la tarde en la serie de italia en la serie de italia ayer el equipo de la roma venció dos gols por uno a ludinés los partidos para hoy de la serie a italia de la liga italiana funciones se enfrenta a salanitana a la 2 y 45 de la tarde en la bond de liga en la bond de liga no hubo partido ayer pero hoy se enfrenta 8 bolsas a pagen a las 2 y 30 de la tarde está tratado metido por un canal de espion plus en la angry premier league el año premier league ayer el machete siri venció cuatro gol por cero al brinkton no hay partido hoy en la angry premier league no hay partido hoy en la saudi pro league al tia y al shabat se enfrentan a las 2 de la tarde en la nw sl washington se enfrenta hablando a las 7 y media de la noche angel city se enfrenta a kansas city a las 10 de la noche y en la liga mexicana puebla se enfrenta a la américa a las 9 de la noche querétaro se enfrenta a lunar a las 11 de la noche eso es en la liga mexicana del fútbol soccer para todo lo que sigue en el mundo del fútbol todo lo que sigue en el mundo del fútbol te saben que ayer no hubo juego pero hoy si hay juego en la liga mexicana en la nhl en la nhl el equipo de panda el venció 5 a 3 alicni y huracanes venció 3 a 2 a island de los partidos para hoy de la nhl los rangers se enfrenta a los capital a las 7 de la noche y estará transmitido por un canal de tnt con se enfrenta a predator a las 7 y media de la noche estará transmitido por tvs jeff se enfrenta a la avalancha a las 10 de la noche estará transmitido por tnt hoy les enfrenta king a las 10 y media de la noche estará transmitido por tvs esos son los partidos de hoy de la nhl en la mlb mayor liga de béisbol la mejor liga del mundo las grandes ligas el equipo de los atléticos de okla venció tres carreras por uno a los yankees de nueva york los cerveceros de miwoki vencieron siete carreras por cinco a los piratas de piscuit los guardianes de cleveland vencieron seis carreras por cuatro a los medias rojas de boston los minnesota twins vencieron seis carreras por tres a los chicago guayso los filly de philadelphia vencieron cinco carreras por cero a los rojos de cincinnati los cansa city royals vencieron dos carreras por uno a toronto blue jay en cinco inis chicago cup venció tres carreras por uno a los astros de houston los marineros de searell vencieron cuatro carreras por tres a los rangers de texas los rockies de colorado vencieron diez carreras por nueve a los padres de san diego y los angeles doyers vencieron dos carreras por uno a los nacionales de washington esos fueron los partidos de ayer de la mlb mayor liga de béisbol la mejor liga del mundo las grandes ligas cuando usted quiera por el cervello elegante solamente tiene que visitar el un libre unice salón anel donde te hacen tus uñas tu pelo y tus cejas preciosos para damas caballeros niños y niñas estamos ubicados en la 140 post avenue westbury new york 11 590 el cico y te puede comunicar con su propietaria el 5 16 4 70 09 80 estamos aquí para ponerlo bello y elegante damas para damas caballeros niños y niñas cuando te quiera comprar su casa aquí en nueva york solamente tiene que llamar a raymond basque al 7 18 662 91 91 o al 646 ariel peña al 646 3580 7 38 ellos son agentes de rimax lo mejor en el mercado para comprar tu casa o tu apartamento al mejor precio del mercado con el interés más bajo y el banco de tu preferencia llámalo en la mlb mayor liga de béisbol la grandes ligas los partidos para hoy los cardinales de san luis se enfrentan a los b de nueva york a las 7 y 10 de la noche los yanquis de nueva york se enfrentan a los cerveceros de miwoki a las 8 y 10 de la noche los cansa city royals se enfrentan a los tigres de detroit a la 1 y 10 de la tarde los atléticos de oakland se enfrentan a los orioles de bóltimo a las 7 y 5 de la noche los ángeles doyles se enfrentan a toronto blue jay a las 7 y 7 de la noche chicago cup se enfrentan a los medias rojas de boston a las 7 y 10 de la noche los nacionales de washington se enfrentan a los malins de miami a las 7 y 10 de la noche los guardianes de cleveland se enfrentan a los plavos de atlanta a las 7 y 20 de la noche los tampa bay rice se enfrentan a chicago guayso a las 7 y 40 de la noche los rojos de cincinnati de cincinnati se enfrentan a los rangers de tesa a las 8 y 5 de la noche minnesota timbrook en minnesota twins se enfrenta a los angelinos de anaheis a las 9 y 38 de la noche los arizona diamomba se enfrentan a los marineros de ciares a las 8 y 40 de la noche los philly de filadelfia se enfrentan a los padres de san diego a las 9 y 40 de la noche y los piratas de pitbull se enfrentan los gigantes de san francisco a las 10 y 15 de la noche esos son todos los partidos de hoy de la mlb mayor liga de béisbol la mejor liga del mundo las grandes ligas en la nba la nacional basket association el equipo de filadelfia 7 y 6 venció 125 a 114 a new york nick donde el mejor anotador por new york lo fue jalen brunson con 39 puntos y por filadelfia lo fue joellen b con 50 puntos ahora la serie se encuentra 2 a 1 a favor de new york y así se encuentra esa serie de la nba en en los playoff en el otro partido los denver nugget vencieron 112 a 105 a los ángeles lakers donde el mejor anotador por los lakers lo fue anthony david con 33 puntos y por denver lo fue aaron gordon con 29 puntos la serie 53 a 0 a favor de los denver nugget que próximamente podrían barrer a los ángeles lakers ya que el año pasado también barreron a los ángeles lakers en la temporada pasada en el playoff en el otro partido orlando magi sorprendió y apabulló a los clíberland cabalier 121 por 83 donde el mejor anotador por clíberland lo fue jaren allen con 15 puntos y por orlando lo fue paulo banchero con 31 puntos esa serie ahora se encuentra 2 a 1 a favor de clíberland esos fueron los partidos de ayer de la nba en la nacional básquet asocesión los partidos para hoy de la nba en la nacional básquet asocesión mi walkie pop se enfrenta a indiana pecel a las cinco y media de la tarde y estará transmitido por un canal de y es bien esa serie se encuentra empatado a uno por equipo los ángeles clíper se enfrentan a dallas marbury a las ocho de la noche y estará transmitido por un canal de y es bien esa serie también se encuentra empatado a uno por equipo y los minnesota timberwolves se enfrentan a fin y zoom a las diez y media de la noche por y es bien y también es esa serie no se encuentra empatada esa serie se encuentra 2 a 0 a favor de minnesota timberwolves así que así está los playoff de la nba y los partidos para hoy ahora nos trasladamos hacia la república dominicana donde el equipo donde el equipo de los indios de quisqueya que fueron campeones en el superior de la romana anuncian su caravana el domingo 28 de abril estarán celebrando su caravana donde estarán participando los artistas yomel y lo miel supuestamente alegadamente son las informaciones que nos llegan que la participación de yomel y lo miel son los que estarán en el juego de en el juego no en la caravana del superior del equipo campeón de la romana la tribu de quisqueya así que vayan viendo todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo y de los deportes en el mundo del espectáculo y de los deportes en la romana el jugador manuel fideyenne que tuvo una excelente actuación en el torneo superior que está haciendo en las finales del torneo de venerito ustedes saben que es un pueblito pequeño y manuel fideyenne debutando hizo un triple doble con 44 puntos 11 rebotes y de asistencia y eso fue la gran actuación que tuvo manuel fideyenne en ese pequeño torneo que es el superior de ellos torneo superior para ellos para venerito así que felicidad a manuel fideyenne por hacer su triple doble en las finales del torneo de venerito debutando debutando de una vez un triple doble así que sigan apoyando nuestra plataforma recuerden domingo 28 desde las 2 de la tarde en la cancha de quisqueya será la será la cara empezará la caravana de la tribu de quisqueya por la romana y terminará más o menos a las 6 y media en el parquecito de quisqueya donde habrá un evento con artistas que supuestamente estarán los artistas de las información que nos llegan yomel el meloso y lo miel esos son los artistas que posiblemente estarán en tarima el domingo en la caravana y celebración del campeonato de la tribu de de quisqueya bendiciones